Ocho de la mañana, un minuto. Buen día y gracias también a nuestros amigos en Cuenca. Un abrazo, un saludo muy especial para ellos. Aquí estamos. Para las denuncias. Con frío ellos. ¿Cómo? Están con frío por allá. Ah, yo pensé que te estaba... No, 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 todo bien. Para las denuncias, Javier. Por favor. Nuestra línea de WhatsApp que está habilitada para ustedes, amigos televidentes, donde ya saben, pueden enviarnos fotos, videos, contarnos lo que está ocurriendo en su sector. Nosotros estaremos muy pendientes. 096-935-5555. Esa es nuestra línea de WhatsApp que está habilitada para todos ustedes. Muy bien. ¿Qué le parece si ya hoy va a estar Jorge Selly en la micro? Sí, hoy nos acompaña Jorge Selly, que se encuentra por allá, por la Avenida del Bombero. Porque Luciola va a estar en la noche desde la Universidad de Puerto Santo por el tema del debate presidencial, que lo vamos a transmitir en vivo. Así que por eso Jorge Selly nos acompaña a esta hora. Así que salúdelo para ver qué es lo que nos tiene. Bueno, entiendo que se va a cerrar un tramo por allá por la Avenida del Bombero y Javier, ustedes saben que cuando se cierra un tramo es preferible avisarle a la gente porque se genera tráfico, más del que normalmente ya tenemos en Guayaquil. Así es. Así que, mi querido Jorge, buenos días. Cuéntenos, por favor, cuál es la situación, a qué hora cierran ese tramo, cuál es el tramo que van a cerrar y por qué tiempo. Mi querida María Antonieta, estimado Javier, un excelente mañana para todos y para los televidentes. Un gusto volverlos a saludar. Un clima agradable, fresco, 24 grados centígrados aquí en la urbe porteña. Como usted lo dijo, me encuentro en la Avenida del Bombero, un tramo de esa arteria del puerto principal. Y es que quiero enseñarles directamente a ustedes y a los televidentes el problema que hay. Miren cómo los vehículos tienen que bajar la velocidad obligado, porque si se dan cuenta, hay un desnivel en la calzada. Y justamente esos son los trabajos que se van a ejecutar a partir del día de hoy. Se van a ejecutar los trabajos en cuatro carriles. Dos primeros carriles serán cerrados a partir de las nueve y media de la mañana, ahora que finaliza la hora pico, para evitar congestionamiento vehicular. Y después los otros dos carriles serán intervenidos. Vamos a conversar un momento con Freddy Granda, el jefe de Obras y Mantenimientos Viales. Nos va a comentar brevemente sobre los trabajos que se van a ejecutar aquí. Buenos días. Bueno, buenos días. La Municipalidad de Guayaquil, la Dirección de Obras Públicas Municipales, en coordinación con ATM, realizarán el cierre de dos carriles aquí en la Avenida del Bombero para hacer la reparación del área que está afectada, que presenta ondulaciones y desniveles excesivos. Ok. Con el Director de Obras y Mantenimientos Viales de la ATM, René Villasís, un poco más. Las obras, tengo entendido, que durarán al menos 15 días. Así es. Se va a intervenir un tramo de alrededor de 60 metros durante 15 días, con el objeto de arreglar este tramo. Y después de este tramo, arreglaremos los otros dos tramos que están del lado izquierdo. Ahora, son dos vías. Una que dirige a la Avenida Rodríguez Junín y otra la vía a la costa. Así es, así es. Como no podemos nosotros cerrar totalmente la vía, pues por eso es que se lo va a hacer en dos partes. Y se lo va a hacer en un horario en el cual afecte lo menos posible al flujo vehicular. ¿A partir de las 9 y media? A partir de las 9 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ahora, con el Jefe de Obras Públicas del Municipio, vamos a conversar. Tengo entendido que se van a realizar también otras obras en otras partes de aquí de la ciudad de Guayaquil. Claro, por supuesto. Este equipo es nuestro equipo de la Subdirección de Obras por Administración Directa. Son 600 personas que trabajan ahí. Este equipo que usted ve más al fondo, que también está haciendo reparaciones en el desvío a la Rodríguez Bonín, va a estar trabajando aquí un par de semanas. El equipo nuestro es el que va a estar aquí encargado de la remoción de toda esta carpeta. Estamos trabajando también en el acceso a Guayaquil por el Puente de la Unión Nacional. Estamos trabajando en Nueva Prosperina. El equipo del municipio de Bacheo está siempre trabajando todo el año. ¿Para evitar accidentes de tránsito en las vías? Para arreglar todas las vías y, obviamente, darle seguridad y comodidad. Para hacer esta intervención, hemos hecho un estudio con el Departamento de Estudios del Municipio. Hemos determinado todas las obras complementarias, porque este daño a la vía es causado por las lluvias y unas escorrentías que vienen del cerro durante muchos años. Vamos también a hacer unas obras allá arriba, a futuro, para evitar que esto se vuelva a repetir. ¿Alrededor de cuántos obreros laborarán aquí también maquinarias? Maquinarias, aproximadamente, ocho equipos con volquetas, excavadoras, martillos, aproximadamente unas 15 a 20 personas. Correcto, le agradezco mucho. Él era Andrés Urbano, director de obras públicas del municipio. Vamos a intentar conversar con el general Luis La Lama, jefe de operaciones de la Autoridad de Tránsito Municipal, para conversar un poquito más sobre el manejo en cuanto a la circulación vehicular en esta zona, que, si bien es cierto, en horas pico se arma un tráfico vehicular por el desnivel que hay en la calzada general. Muy buenos días. Estamos en vivo por la señal de Telerama. Coméntenos cuáles van a ser las funciones de los agentes de tránsito durante los días de intervención en esta vía. Bueno, buenos días. Bueno, efectivamente, bueno, en primer lugar vamos a poner agentes en este sector donde se va a hacer los trabajos, con la señal de prevención respectiva. Adicional a eso, vamos a poner en todas las vías alternas que estamos recomendando. ¿Qué estamos recomendando? Para evitar congestionamientos vehiculares, el tránsito que viene por la Carlos Muro Semena, pues estamos recomendando que utilicen el distribuidor de la ferroviaria, para que salgan por la avenida Barcelona, Rodríguez Bonilla y vayan hacia la zona. Y los que vienen por la vía Daule, tomen el túnel San Eduardo y hagan el mismo recorrido por la avenida Barcelona. Es decir, van a haber agentes en estos sectores recomendando a los conductores para evitar congestionamientos vehiculares. General, y en esta zona de aquí se han registrado un número grande de accidentes de tránsito y todavía al desnivel. Desde septiembre hasta esta fecha hemos tenido 18 accidentes solamente en motos. No han sido graves, pero lógicamente son accidentes. Son vehículos como que más vulnerables, se podrían decir así, por lo que son más livianos. Así es, por eso les digo, son las motocicletas, son vehículos exactamente vulnerables. Y lo que queremos evitar, pues lógicamente es eso. Ya esos accidentes que se susciten precisamente en este sector por el desnivel que hay. General, aprovechando aquí la ocasión, los operativos para verificar el cumplimiento del aforo dentro de los buses, ¿van a continuar? Sí, lo estamos haciendo. Mire, yo tengo una unidad exclusiva de agentes que están haciendo este control en los sectores donde hay mayor concurrencia de público y de pasajeros. Para que se respete el aforo del vehículo y segundo, que los pasajeros vayan con la respectiva mascarilla. Eso estamos controlando. Correcto, general. Le agradezco mucho. General Luis Dalama, jefe de operaciones de la Autoridad de Tránsito Municipal. Ya lo saben, a partir de las 9 y media de la mañana se cerrarán dos carriles de los cuatro que hay aquí. Esto es para evitar congestionamiento vehicular. Dos carriles, hay uno que divide a la avenida Rodríguez Bonin y el otro que dirige a la vía La Costa. Si ustedes pueden ver aquí, es notable el desnivel que hay. Vamos a intentar acercarnos un poco, si mi compañero José Ordoñez me acompaña. Es un desnivel notable. Los carros incluso se inclinan, Javier, María Antonieta, amigos televidentes, un riesgo para el vehículo que va atrás porque hay ciertos automotores que se ven obligados a frenar bruscamente. Bruscamente y se puede generar una colisión ahí. Mi querido Jorge, buen día. Ese es el tramo que, a la altura de los Seibos, ese es el tramo que va hacia la costa o viene de la vía La Costa. Javier, específicamente es el tramo donde usted tiene para elegir la avenida Rodríguez Bonin como quien va a la PJ y también inclinarse hacia la izquierda para dirigirse hacia la vía La Costa. Es decir, antes de llegar hasta el hospital de los Seibos del Seguro Social, en esa curva. Pasando, 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 pasando el hospital de los Seibos. Ok, es un poco para ubicar al televidente, ¿no? Se dirija hacia la vía La Costa. Es un poco para ubicar al televidente. Y en el tramo donde estamos ahorita, donde van a cerrar estos dos carriles, es el que lleva hacia la vía La Costa, ¿verdad? Ahorita van a cerrar el tramo que lleva a la avenida Rodríguez Bonin, Javier. Ya para la tarde se tiene planificado que se cierre ya un tramo de la vía que dirige hacia la vía La Costa. Lógicamente porque ya los residentes de esas urbanizaciones que quedan en esa vía ya regresan de sus trabajos y es para evitar congestionamiento vehicular en las horas pico. ¿15 días va a demorar eso, ¿no? ¿Más o menos? 15 días aproximadamente. Ya escucharon ocho maquinarias trabajando entre huelquetas, tractores. Aquí les debutarán esos trabajos y en otros puntos también de Guayaquil. Ese es el... esos 15 días es el tramo donde ustedes están en este momento y 15 días el otro tramo, el otro lado de la vía, ¿no? 15 días abarca, Javier, todos los trabajos. A todos. En total se cerrarán los cuatro carriles. Se irán alternando dos carriles un día, dos carriles el otro día para evitar los tráficos vehiculares. Bien. Pero en total 15 días los trabajos. Ok. Sí, la verdad, Jorge, que esa era una zona bien complicada, el desnivel que había, que existe ahí. Miren, miren, miren cómo se ven obligados los carros a detenerse, miren. O sea, tienen que bajar la velocidad, ahí viene un bus, tienen que bajar la velocidad porque en términos vulgares, Javier, el carro rebota prácticamente. Y los camiones... Oiga, si parece... Los camiones que trasladan bebidas tienen que obligarse a frenar porque, créanlo, que si uno va a una velocidad, cálculo yo, más de 80, corre el riesgo de volcarse, Javier. Terrible, terrible. Wow. Me parece el gusanito. Me parece el gusanito. Me parece el gusanito. Montaña rusa. De verdad, de verdad, sí, 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 lo notamos, mi querido Jorge. Gracias. Este arreglo de la vía definitivamente justo y necesario, Javier, para evitar accidentes. Como bien lo decía Jorge, una mala frenada. Y puede generar un accidente, de hecho, con las motos ha ocurrido. Gracias a Jorge Celia. Entonces, desde ese sector de la urbe de Guayaquil, a la altura de la avenida de Bordero... Importante arteria. Sí, importantísima. Por ahí viene, circula cualquier cantidad de vehículos que van, no solamente a la vía de la costa, porque en la vía de la costa están una serie de urbanizaciones... Así es. Hay cualquier cantidad de... Así que si usted está por esa zona, ya sabe que la van a cerrar. Esto definitivamente genera congestión vehicular. Si puede tomar alguna vía alterna, hágalo. Como lo señalaba el general Alamo. Vamos a hacer la pausa. 8 por 12 minutos, vamos a hacer la pausa y enseguida regresamos. Antes de pasar con nuestros amigos en Quito, el municipio de Guayaquil inició un nuevo programa dirigido a cuidar la salud mental de la población, especialmente a quienes se han visto afectados psicológica y emocionalmente debido a la pandemia del COVID-19. Importante punto, ¿eh? Sí, sí, sí. El proyecto iniciará en la zona de Evasión Popular, al noroeste de Guayaquil, donde un estudio reveló que la crisis sanitaria ha generado una alta afectación entre los habitantes tras haber perdido a un familiar o algún ser querido por el coronavirus. La verdad que hay dos especialistas que van a brindar su apoyo. En el centro polifuncional SUMAR, está dirigido por Rubina Ceballos, quien desarrolló el programa de manera conjunta con la concejal Úrsula Extremes. Bueno, un punto importante, Javier, ¿no? Son momentos difíciles y es la salud, pero el tema psicológico también, el tema emocional es realmente importante. Todos debemos estar bien. Hay mucha gente afectada, emocional y psicológicamente por la salud.